Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de... Skyward... Creo que es mejor la de esta... Sí, a ver, esta hace... Ey, hijo... Hijo, eres un maldito. Eres un maldito, eres un maldito, eres un maldito, eres un maldito. Mereces morir. Ey. En serio. Corte, señor director, por favor. Eso es trampa, eso es... La gente no debe ser así de mala onda. No. No. La gente debe ser buena onda. La gente debe comer banana todo el tiempo. Es una porquería. No. No. Esto me recuerda a Mario Galaxy. Está muy hermoso ese juego. Ya en cinco segundos, por favor, Dios. Vamos a comer caca allá abajo. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Eh... No. Nah. Eh... 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 So very hot. La, 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 la... ¿Qué más había por ahí? Es que la gente son unos malditos y atacan luego, luego. Y aparte estas... Estas como islas están todas raras. Y no sé para dónde tengo que jalar. Ok. Soy el de arriba. Lo que Mario supone, ¿no? Entonces podemos agarrar cofres. Agarramos comida. Y... Comida. Sabemos que ahí viene ese maldito... Que se llama Histo Boys. Y vamos a tomar estas cosas de aquí. Ya estamos full diamond. Vamos a esperar a que el maldito venga. Se acerque. Empezamos a pegar. Ahí está. Así de fácil. Gracias por tu manzana de oro, ¿no? Gracias. Gracias, hermano. ¿Qué más tenías? No tenías nada. Eres un pobre idiota. Enjaulado en un cubo. De mancra. ¿Mancra? Espera, ¿qué está pasando? A ver. Video settings. Ah, pues con razón. No sé por qué. Porque está a 32 chunks. Yo creo que 32 chunks. Eh... Eh, mi arco. Aquí está. Toma. Caete, maldito idiota. ¿Qué más? Uh, pobre idiota. Ah, mira. Se cayó porque yo lo dije. Porque la gente no le gusta las bananas. O sea, no entiendo su... Su lógica... Estresante de las... Ah, mira. Tenemos presa. Tenemos presa. Tenemos presa. Tenemos presa. Tenemos presa. Hijo, ese maldito bloque. Tenemos presa. Tenemos presa. No, más abajo. Más abajo. Más abajo. Es que no llega. No van a llegar por esas cosas. Hijo maldito. Ay, no le puedo dar a nadie. Ok, 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 ok. Ok. Fua. 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 Qué mala precisión tienes, Mario. Monkey. Se va para abajo. Se va para abajo. Se metió a su isla. ¿Qué haces? Toma, pa' abajo. Vete pa' abajo. No se me acerquen mis arsastradas. Son unas ratas para esta sociedad. Comen caca. ¿Quieres caca, negro? ¿Quieres caca? ¿Quieres caca? ¿Quieres caca? ¿Qué puntería tiene este? No tengo puntería. Se churreó. Se churreó. Toma. Se churreó y se murió. Ese qué? ¿Este negro qué? Hijo, es que... Ah. Estos bloques idiotas lo cubren. Si le damos somos unos dioses. Nah. Me lo paró. El full diamond. Me lo paró. El full diamond. Me lo paró. Full diamond. Me lo paró. Me... ¿Qué puntería tenemos? Pésima puntería. Y le doy en la puntería. Toma. Pa' abajo. Pa' abajo. Salta. Utilizamos una nueva estrategia. Hijo, pensé que ya me iba a caer. ¡Wow! ¡Suporto! ¡Hondra! ¡Hondra! ¡Hondra no me cayó bien! ¡Para nada! ¡Hondra! Me lo paró. Taxi. Me lo paró. Taxi. Me lo paró. Me lo paró. Taxi. ¿Qué? ¿No se rompió? Los taxis. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Ese maldito. Maldito. Ese maldito. ¿Sabías? Sabes que no me vas a poder matar, ¿verdad? Pobre idiota. ¿Cuántos quedan? Tres. Ok. Soy yo. Ese maldito. Y otro. Estoy tocado. Estoy tocado. Toma. 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 Tienes unos malditos. O sea. ¿Cómo comer esa cosa? Porque si no. No iba a sobrevivir. ¿Qué porquerías tienes? En serio. Esta gente tiene porquerías. ¿Qué gente tiene porquerías? A ver. Es que no puedo dejar esto así. Es que no puedo dejar esto así. Ah. ¿Dónde está el otro? Ya lo vi. Ya vi ese maldito. Ay. Malditos vidrios. Ya me desesperaron. La vida es mala. La vida es más mala. Conmigo. Que contigo. La vida. Es más mala. Conmigo. Que contigo. Ya soy todo un artista. Por favor tengan mi respeto. Yo me invento. Estas canciones que yo canto. WTF. Bueno. Por lo menos ganamos. Y somos unas. Somos los mejores. Tenemos una flecha en el corazón. F2. Esa es una mega foto. Una mega miniatura del video. Uy. Estamos enamorados. Por fin tenemos un amor que nos observe desde arriba. Bueno. En serio. Encanta esto. Encanta esto. Qué hermosas fotografías. Ja, 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 ja. Bueno y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya encantado. Me haya gustado. Y se chupen el dedo de verlo. Y digan. Lo quiero volver a ver. Lo quiero volver a ver. Y me hagan. Y me hagan un masaje en los pies con una banana. Y si eres nuevo. Vas a aprender que. ¿Por qué digo bananas? Vas a aprender. ¿Por qué digo que se chupen el dedo? Vas a aprender. ¿Por qué eres un chango si te suscribes? Así que nos vemos en la próxima. Adiós.